Y aquí volvemos con este partidazo de Primera División Y como veis en pantalla tenemos ya aquí los escudos de los equipos A Vanguard y al Villarreal Que lo cierto es que gozan de unas posiciones Que no están nada mal Pero seguramente que les gustaría que estuviesen un poquito mejor Porque bueno en esas posiciones de media tabla alta Como no tenemos competiciones europeas Pues bueno estás un poco ahí como Puedes luchar por la competición Pero estás lejos Tienes que ganar prácticamente todo para poder optar al título de campeón Y bueno quizás te sirve para obtener ese objetivo de quedarte en la categoría otra temporada más Pero bueno te deja ese sabor agridulce de haber hecho bien los deberes Pero no lo suficiente como para poder estar entre los más altos de todo Las alineaciones de estos conjuntos Como veis en pantalla estarían formadas por la misma alineación Tendríamos tanto en la alineación de Vanguard como en la alineación del Villarreal Los mismos hombres por parte de ambos conjuntos Y vemos como esas alineaciones de 3 defensas Suponen una pequeña diferencia en este FIFA que viene muy bien Por parte de Vanguard tendríamos en portería a Harley Nuestra portera de primera división Que desde aquí mando un saludo porque lo cierto es que es una porteraza Y una grandísima persona En defensa tendríamos a Nandy en la parte izquierda En el centro de la defensa el imparable a Im777-1407 Y en la parte derecha tendríamos a Kisco En el centro del campo en ese doble pivote estaría Fariko Y Fischer Que es el protagonista de Splinter Cell Para aquellos veteranos en esto de los juegos de PC Pero seguramente que lo hará todo con mucho sigilo Y también sacará grandes actuaciones para su equipo En la parte izquierda del carrilero tendríamos a Zombayo Y en el carrilero derecho estaría Antrax En la zona ofensiva estaría Noxide En el mediocentro ofensivo Y ya en la delantera tendríamos a Chino en la parte izquierda Y a Roger Que es el capitán de este Vanguard Que lo cierto es que está teniendo una temporada un tanto irregular Ya que bueno empezó muy fuerte Empezó con muy buen pie Y se ha ido desinflando Luego ha tenido ratos en los que volvía Pero realmente no ha sabido mantener esas posiciones tan altas Como al principio de la temporada Y bueno pues eso le han ido lastrando un poco En cuanto a la alineación del Villarreal Con esa línea de 3 también Tendríamos en portería a Líboles En la defensa izquierda estaría Cacho Que no es el youtuber pero podría bien serlo En el centro de la defensa Tendríamos a Turok el rumano de la VFO Y a la derecha tendríamos a Pinto El seleccionador de Perú Y como ya sabemos este Villarreal tiene una defensa muy internacional En el centro del campo estaría Ese tribote formado por Pastore Martioni y Vital Silver Que nunca se cambia Y hoy veríamos ese pequeño cambio con Puch Que normalmente suele ser el defensa izquierdo Y que hoy vuelve a las andadas en esa posición ofensiva De carrilero izquierdo En el carrilero derecho estaría el capitán El Joker El que mete miedo a todo Gotham Y a la VFO también Porque está muy cerca de los puestos de arriba Y va a lucharlo hasta el último momento En la zona de la delantera Estaría Santi Dibuc para los amigos Y otro jugón Que ya le vimos Si no recuerdo mal ayer Víctor El catalán Que tiene una calidad increíble En sus botas Si hacemos Un poco de análisis De esta Bueno de estos dos equipos En esta primera división Son dos equipos Que como ya veníamos diciendo Han pasado sus más y sus menos Han tenido momentos Mejores en la clasificación Momentos peores Como podéis ver En la tabla Están situados El Villarreal En la cuarta posición Mientras que Vanguard Está en una sexta posición Y recordamos que Vanguard Mantuvo el pulso Con los líderes Con Levante y Philips Bastante jornadas Lo que pasa es que luego Se vino abajo Y ha caído A esa zona de mitad De tabla Siendo adelantado Por Reala Que venía En una progresión Ascendente Muy 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 relevante Y luego Betis Que Betis Es un equipo Que realmente Su posición En esta primera división Suele ser Ese quinto puesto Menodeando Entre el tercero Cuarto Quinto Y sexto Suele estar ahí El Betis Y que empezó Con un pie torcido En esta temporada De VFO Pero poco a poco Ha ido imponiendo Su juego Y que se pone En esa quinta posición Con los mismos puntos Que Vanguard Hay que destacar Que el Real Betis Se pone Se coloca quinto Con un partido más Así que estamos a expensas De ver De ver lo que haga Vanguard esta noche Para ver si consigue sacar Los puntos Resultados Que ya tenemos Real a 3 Betis 2 Lo que comentábamos El Betis Había perdido El partido De la jornada De hoy Y el Real a que sigue Con esa lucha Con los de arriba Y el resultado Que no le viene bien Al Villarreal Porque gracias a este Bueno pues a este Resultado Le vuelve a pasar Al equipo valenciano Se coloca con 2 puntos Por encima Que de ganar hoy El Villarreal Volvería a esa tercera posición En la que estaba Originalmente En la jornada de hoy Por otro lado Tendríamos también El resultado Del español Frente al Sporting Que ha ganado 2 a 1 Que vemos como El español Bueno pues sigue En esa zona De querer Ir hacia arriba Hasta en ese Octavo puesto Y el Sporting Bueno pues que está Ahí también En la zona Digamos Cómoda Entre comillas Pero no te puede relajar Porque te puede Te puede pasar Cualquier cosa Al fin y al cabo Así que Tiene que tener Mucho Mucho Cuidado Este equipo Esperamos ya Que conecten Los conjuntos Que bueno Pues están Jugando ya Los últimos minutos De calentamiento Preparados ya Preparadísimos Para este partido Y veremos a ver Que tal se les da Nosotros que nos preparamos Ya para este Partido de Primera división De la jornada 20 Recordar que no queda nada Que ya Tenemos que estar pensando En sacar Todo nuestro Toda nuestra artillería Sacar Todo al campo Porque Quedan solo 6 jornadas Si no me equivoco Y 6 jornadas No son muchas Están en juego 18 18 puntos 18 puntos Ya das mate Ya es que me falla 18 puntos Los que están En juego Y puede pasar Cualquier cosa Dos semanas En las que Se juega Todo Se juega El liderato De Philips Se juega El liderato Del levante Veremos a ver Que han hecho hoy Porque hoy Ciertos jugadores De Philips Tenían sanción Veremos que Fumepelusa Uno de los defensas Titulares Tenía sanción Probablemente Probablemente haya salido Hoy El jugador Green Nuestro compañero Aquí en las retransmisiones Para sustituirle Y no sabemos Si Galloso También tendría sanción Ya que Bueno pues Como bien comentamos Hay que promover El fair play No solo Dentro del campo Sino también fuera Y las conductas Antideportivas La falta De respeto Los insultos De jugadores A equipos De jugadores A jugadores De plataformas A plataformas No deben De tener cabida En esta VFO Y así se tiene Que demostrar Con esas sanciones Y que la gente Se empiece A concienciar De que el Twitter Es una buena herramienta Para poder Darte visibilidad Para poder Animar a tu equipo Para poder tener Ese buen rollo Que a todos nos gusta tener Pero el Twitter No se debe De usar Como un arma Para poder increpar A la gente Para poder faltar Al respeto Y para hacer Todo ese tipo De cosas Que no No tienen sentido Porque no solo Perjudica a los propios Jugadores Sino que perjudica A los clubes Involucrados Y si se perjudica A los propios Clubes involucrados Se está perjudicando A la VFO Y en ella Estamos todos Así que Reflexión Para todos los que Estáis viendo Esta retransmisión Que el tema Del Twitter Hay que tener Muchísimo cuidado Porque de no Controlarse No No pueden salir Nada bien las cosas Y las sanciones Se irán incrementando Dicho esto Estamos En hora Nos metemos ya En este partidazo A ver si empiezan ya Porque Bueno lo cierto es que Sigue jugando El calentamiento Y estamos ya En la hora Así que Bueno Veremos a ver Lo que nos cuentan Aquí nuestros compañeros Porque Bueno pues Me imagino que se tendrán Que salir en algún momento ¿No? Si no se salen Va a estar Vale ya les tenemos Aquí No A ver Vamos a ver Vale 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 Me da culpa Me da culpa Así que están Bueno de hecho Han empezado ya Madre mía Madre mía Bajamos un poquito Los focos Nos metemos ya En este partido Que acaba de comenzar Y dejamos ya El partidazo De primera división Entre este Vanguard Y el Villarreal De momento Como podéis ver en pantalla Malamente Porque la calidad Del stream No es demasiado buena La tiene El Villarreal Con ese Esa equipación roja Y cuidado Porque se puede venir El primer gol Madre mía Vital 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 De mi vida La plata vital De esta VFO Mírale Que guapo que es Metiendo el gol Primer gol De Martín Rico Primer gol De Villarreal Minuto 9 Hemos llegado Justitos Justitos Para ver este gol Veíamos como Un buen push Por parte del Villarreal El equipo valenciano Acababa Con ese gol En el último instante Y veremos a ver Como se recupera Este Vanguard De momento 0 a 1 Y Vanguard Que tiene la posesión Con esa equipación azul La tiene en el centro De campo Zomballo Combinada con Noxide Noxide que tiene retrasada Es Nani que la tiene Imparable La verticalidad Muy bien para Noxide Combina con RMM Roger Abre La banda izquierda Para Zomballo Zomballo que la pone Chino 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 Y Modic Que intentaba De cabeza Hacer la igualada Y lo cierto es que La jugada de Vanguard Fue muy muy buena Poned ahí Por los comentarios Quien creéis Que va a ganar En el día de hoy Si habéis visto Con buenos ojos El primer gol Del Villarreal Y bueno Que se vea la presencia De la comunidad De Xbox En este partidazo De VFO Que están las cosas Muy muy tensitas A falta de 6 jornadas La tiene Antras Que la pone Ya según Uno palos Y anticipaba muy bien Turokman Para evitar ese centro Y ya sale En ataque El Villarreal La tiene visto Con flow Que avanza Que se para un poquito Que la pisa Que la repisa Mente la verticalidad Para Dibuk 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 Salía muy fuerte A tapar El disparo De Vitarabra La banda derecha Para Puch Que internaba ahí Dejaba seguir el árbitro Para el equipo Del Villarreal Realmente Que pitaba la falta No sé por qué Pitan en esas ocasiones Las faltas Cuando la jugada sigue Que se puede dejar Perfectamente Pero bueno Lo cierto es que La jugada sigue Y la tiene ahora Puch La banda izquierda El defensa Reconvertido en carrilero Sigue avanzando Nadie le coge La pone a punto Penalti Imparable Que se impone Para que nadie remate Y veremos a ver Vanguard se aprovecha Ahora la contra La tiene Roger que comienza En el centro de campo Con Chino Chino para Farico Roger otra vez La transición La banda derecha Se mete dentro de la área Andrax El balón que se queda En la frontal Y lo vuelve A recuperar El equipo de Vanguard La tiene La banda izquierda Zonmayo La perdía Con una gran actuación De Víctor De la zona defensiva Pero estaba Chino muy rápido Parece que se le ha quedado A uno Ahí el muñeco parado Amigo Despierta La tiene Roger Que la pega Buena para el Iboles Que la desvía Corner Y el partido Que está tenso Porque los dos equipos Están con todas las armas Vamos a ver Lo que hace ahora El conjunto de Vanguard Y la tiene Roger Roger que la quiere poner Fácil para las manos De Líboles Que se lleva por delante A uno de los jugadores De Vanguard Y sale rápido A la contra La tiene Víctor La deja de cara Para Vital Sirve Que abra la banda izquierda Para Puch Puch Madre La intención De ese LBI Finalmente Balón fácil Para Harley Quinn Que intención tenía El pase de Puch Por encima de la defensa Pero que se acabó Convirtiendo en un LB ¡Shit! Que tanto no nos gusta La tiene Zomayo Combina La izquierda con Oxide Oxide con Chino Chino que está esperando A sus compañeros Retrasa Oxide Para Farico Ya está cambiando La banda derecha Retrasa El extremo Antrax Atrás Buena verticalidad de Antrax Se puede quedar solo La tiene Roger Roger Gol 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 De Vanguard Gol de Chino Imovic Con ese remate de cabeza Que bien va este jugador Por arriba Y que consigue el empate Para su equipo Vanguard 1 Villarreal 1 El partido que sigue En este Una especie de monólogo De Villarreal Y que luego cambia Un poco de las torno La tiene Víctor Víctor con flujo Se mete dentro de la área Intentaba mucho regate Es el Joker Gol 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 Del Villarreal El villano de Gotham Que aparecía Como Pedro Por su casa Entrando al supermercado Y diciendo Aquí vengo Simplemente a empujarla ¿Sabes? Estaban todos distraídos Con Víctor Con Flow Y llegó por detrás Y metía el gol Que le pone por delante Al equipo valenciano Nos comenta Mister Juanjo Que tuvo suerte Y Jazz Diciendo que Vanguard está jugando En rebufo El mágico rebufo Lo hizo muy bien Joker Y eso lo viene dado Por la experiencia Que tiene En esta categoría La tiene en la banda izquierda Chino Por parte de Vanguard Podemos a ver si consigue Combinar con alguien Finalmente Víctor con flujo Sale con el balón Pero se enfrentó Ante un muro Saque de banda Para el equipo Del Villarreal Resultado de 1 a 2 En esta primera parte Y se dispone a sacar Joker Con ese catapult Saca Joker que tiene Bueno Tiene Maestría de todo Saca de banda Te mete gol Te da asistencia Es un jugón La tiene Butch La deja de afrontar Para Víctor con Flow Víctor con Flow Que se va de 1 Ruletita Amigo Que esto no es un baile La tiene Vita de Silver La afrontada Pero vamos a ver que hace Intentaba combinar Pero estuvo metiendo Falico El balón que se queda muerto La tiene Nandi Que se tira con todo Para sacar ese balón Y vuelta a la posesión Del Villarreal Tras el fuera de juego De Chino Imovic Magic Magic Guapete Ese Magic Que bien juega La tiene en la banda hecha Víctor con Flow Que metía El recorte Se queda el balón muerto Lo tiene Martioni Que sabemos que tiene Ese cañón Lo cargaba Y el balón que se va A córner La siguiente temporada Nos comenta Steven Empieza Dentro Pues A lo mejor de un mes Me imagino Aquí tenemos el córner Vita Que va segundo Para el balón que se queda muerto Puto Nandi Que la quiere sacar Harley Quinn Que no se hace con él Madre mía Hubo una falta en ataque Por parte del equipo El día real Y menos mal Porque el balón Había entrado dentro De las mallas Se dispone a sacar Harley Quinn Y veremos a ver Donde pone Nuestra portera Favorita De la VFO El balón Buena sacada Cada la tiene ahí Roger que se puede meter Dentro del área Le internaban dos Se llevaba la falta Y cuidado Porque es una falta peligrosa Al borde Del área En este final De la primera parte 26 metros Minuto 45 Añade 3 el colegiado Y veremos a ver Que hace La pone Directa Nox Ide Para donde Libodes Y como se tiraba El cacho Para sacar ese balón La tiene Vita Sí Pero que combina Muy bien Con Víctor Sigue la mano izquierda Pastore Pastore que está esperando A su compañero Hace el cambio De transición Directo La van a echar Para Joker El capitán Que la deja Para Dibuk Dibuk Santi De tal combinado Con Joker Combina muy bien Dejado el balón De calazo Don Bayo Que la saca Con todo lo que puede Y balón Que se va A saque De banda Y finaliza Esta primera parte 1 a 2 En el resultado Y vemos ahí Las estadísticas Como el Villarreal Se está mereciendo No tanto por posesión Sino Como por Ocasiones De momento Resultado de 1 a 2 Ese gran mago Que grande También También te queremos A ti mago Que eres un Veterano En esto De los clubes Pro Y nos comenta Juanjo Vanguard defendiendo Demasiado atrás De su campo Puede ser Puede ser Quizás Su estrategia Se saliera a la contra Y de ser así Tendrá que cambiarlo En la segunda parte Nosotros que nos metemos ya En esta segunda parte Entre Vanguard Y el Villarreal La tiene En la posesión Vanguard En los pies Del portero De Harley Quinn Se la quitaba Encima Esa lucha En el centro De campo Vemos a ver Quizás Con él La tiene Pucho La mano izquierda Intentaba combinar Con Santi Pero estuvo Muy atenta La defensa De Vanguard La tiene Noxide Combina Con Kiss Kiosko Se queda Pero muerto Dibuc A las manos De Harley Quinn Que se va a buscar ya A un socio Nos comenta Panther Que Levante ganó Que Phillips empató Que Real ganó Madre mía Y que el VTX perdió Como se vuelve de loca Esta primera división De VFO Que a falta de 6 jornadas Va a dar mucho De que hablar Gracias Panther Por esa información Nos tienes ahí Como base de datos Nos comenta Todas las noches Lo que sucede Y eso siempre Siempre se agradece La tiene Pastore Pues un 2 contra 3 Puede ser un 2 contra 4 Venimos aquí En la banda derecha Con Joker Que la pone Al tercer pago Madre mía Joker Ese gimnasio Que bien le está viniendo Al capitán Al Villarreal Se pasó ahora Un poquito de fuerza Pero casi le sale bien De momento Va a sacar Harley Quinn Minuto 43 Eh 53 Perdón En esta segunda parte Y vemos ahí Como se hace el balón En el equipo El Villarreal Joker Que combina muy bien La verticalidad Con Víctor Con Flo Víctor Que vuelve a hacer Su samba Mete la filtrada Para Vita Sirve Vita Sirve Que deja el pase De cara Y Chino Que bajaba un poquito Para ayudar En la defensa Sacaba ese balón Se precipita El equipo De Vanguard A sacar el balón Pero La cosa está muy tensa La tiene ahora mismo Roger Quería dejar a su compañero Pero estaba muy pegado Y cuidado Porque esta puede ser buena La tiene Noxie En la banda derecha Puede ser pilloso La pone en segundo Palo La repelía muy bien La defensa del Villarreal Pero la sigue teniendo Chino Finalmente Vita Que mete la vertical Quiere salir a la contra Pero no tiene gente Víctor con Flo Que vuelve a hacer Sus bailecitos Para que nadie se la quite Y posición para el Villarreal La tiene Martini En centro de campo Con Vital Que bien se entienden Estos tres Entre Vital Pastore Y Martini La tiene Víctor Con Flo Ahora En la media luna Casi Intenta buscarse un compañero Se lleva la falta Madre mía Este jugador parece que Que baila En vez de En vez de moverse por el campo Empieza siempre a pisarla Un pasito para adelante María Un pasito para atrás Y se va de todos sus rivales En cada jugada Increíble lo de este Jugador catalán 34 metros En esta falta Que se dispone a sacar El equipo de Villarreal En este Minuto 61 La saca Vital Sirve abriendo la banda izquierda Pero Zombayo Que se las sabe todas Se llega a la jugada La tiene ahora Víctor con Flo Con sus bailecitos Que deja al Capi sentado Y Nandy Que Tiene que mandar el balón A corner Para evitar Malos Malos mayores Va a sacar El equipo de Villarreal Nos comenta Jazz Que bien juega el Víctor La verdad es que sí La pone Vita Sirve al segundo Palo Harley Quinn Que sale con todo Se atrevió ahí Muy valiente La portera de Vanguard Y ahora la tiene aquí Farico La deja de cara Para Antrax Antrax con Locox Locox con Zombayo En la transición Pero No está entrando Ningún pase Al equipo de Vanguard En el día de hoy La tiene la banda derecha Joker Veremos a ver Con quién se asocia Finalmente Noxide Le arrebató El esférico Pero es que El balón No le dura nada Vanguard Cuando quiere salir Jugado No le salen las cosas Cuidado Que ahora Roba muy bien Noxide Es un 3 para 4 Se viene Chino 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 Que la pega Al palo Balón Al palo Sacó el zambombazo Desde la frontal Y el balón Tenía muchísimo peligro Iba directo a la escuadra Pero finalmente Se tocó con el post La tiene Joker En la banda derecha Que quiere matar Un poquito el partido Y lo hace con Martioni Cuidado Porque podéis jugar Con fuego Los compañeros del Villarreal Se la quita Martioni Encima Ya le toca el papel A Vanguard De venirse arriba En este partido No sale el balón Vemos a ver quién se hace con él La baja Roger Muy bien para Noxide Hace la transición Para Farico Farico que mete El pase en profundidad Entre líneas Muy bien Zamballo Cuidado Zamballo Penalti Penalti de Zamballo Que lo veía Muy, muy, muy claro No, Zamballo No, perdón Joker, Joker Era Zamballo El que tenía el balón Penalti Para Vanguard Y veremos a ver Lo que hace El Iboles Y quién lo va a tirar Se dispone a lanzar En el punto de penalti Roger Gol, 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 gol 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 De Vanguard Gol que pone el empate Por parte del capitán Que engañaba al portero Tirándolo al centro Y ante El que no pudo hacer nada Líboles El portero Experimentado En esta comunidad Saca el Villarreal Y veremos a ver Cómo responde Porque lo que Lo que estaba comentando antes Estaba jugando con fuego Y le ha costado el empate La tiene Puig En la banda izquierda Veremos a ver Qué hace El jugador Reconvertido A banda Que sigue con ese balón Puede ser peligrosa Le intenta Inar Finalmente Que el balón Lo recuperaba muy bien El equipo de Vanguard Que quiere salir ahora Con el Esférico jugado Se precipitaba En ese pase Y le favorecía Ese Esa jugada Lo que había pitado El árbitro Magic dice Me acuerdo cuando Martioni Era mi portero En Arca de Noé Martioni portero Qué jefe Ha cambiado ahora Los papeles En el centro de campo Que juega muy muy bien Y de momento Lo está demostrando En todo lo que lleva De temporada Balón para Joker En la banda derecha Intentaba combinar A Zombario que viene Le ha ganado otra vez La banda No llega casi Ningún tendrá Vemos a ver lo que hace Zombario Se va de uno Se quiere seguir Metiendo la filtrada Para Noxide Noxide Madre mía Liboles Gol 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 De Roger Gol que pone El 3 a 2 En el marcador Grandísima jugada De Zombario Ahora el capitán Joker Que después del penalti Se ha venido un poco abajo Y que no conseguía Arrebatarle el balón A su compañero Provocando la pérdida De esa banda derecha Y que 8 Le hizo Zombario Al defensa Del Villarreal La pone ahora Joker En el primer palo El balón que se queda muerto La saca Farico Veremos a ver quién se hace Con ese balón La tiene Locox Que se la quita de encima Minuto 83 De esta segunda parte Y van a quedar Muy pocas ocasiones Intentaba controlar La Joker El balón que se queda muerto Martioni Que quiere sacarla de ahí La tiene Vita Que ha bajado un poquito Apoyar Combina con Dibu Dibu la deja de cara para Alex Pinto Alex Pinto Que ya se viene al ataque La tiene Víctor Con flow Que se mete Imparable Imparable Que le da igual Que le rodeen 5 Que se la quita a todos Disparo De Pastore Para acabar la jugada Y balón que se dispone A sacar Harley Quinn Madre mía El partido que estamos viendo Con 5 goles Un partido Muy emocionante Entre estos dos conjuntos La saca Harley Quinn La controla Roger Joker que se queda muy atrás No puede cubrir a Chino Están haciendo muchísimo daño Por esa banda Y que tienen que forzar El saque de banda Para el equipo de Vanguard Minuto 88 Nos comenta el equipo Elements Vaya jugadón De Vanguard La verdad es que En el tercer gol Ha sido un jugadón Y Líboles Que se hacía Un paradón increíble No pudo hacer nada Ante Ante ese rechace De momento La tiene Zombayo Que va a hacer Seguramente el catapulsake No Amaga Quiere buscar El más listo de la clase La tiene Noxide Quiere aguantar el resultado Se mete en la línea De fondo Aguanta ahí Vamos a ver Quiere matar el tiempo Minuto 89 Está dejando mucho En potencia De sus rivales La tiene Roger Combina Con Noxide Noxide con Roger Vamos a quedar muertos Gol Gol De Antrax Gol de Vanguard Que sella La actuación Del equipo de Vanguard En el partido Y Antrax Que bueno Que iba un poco como Bueno yo estoy aquí Paseando el perro Y pues si me la pasa En algún momento Pues yo la rebaño ¿No? Lo cierto es que El jugador Que no estaba Precisamente Aportando Tanto De forma ofensiva Acaba con ese gol Y poniendo el 4-2 Pero el Villarreal No se rinde La pone Pastore La saca Imparable Ya no tiene defensa Final del partido Victoria para Vanguard Dando La sorpresa En el partido De hoy Con este resultado De 4-2 Quizás El Villarreal No se merecía Recibir 4 goles Lo cierto es que Varios de estos goles Han sido de rebote Todo se ha dicho Pero bueno El fútbol es Quien más lo intenta Quien mejor lo intenta Y no solo Quien lo intenta Sino quien lo acaba Consiguiendo Y acaba metiendo El balón Entre las mallas Veremos a ver Si nuestros compañeros Nos brindan un poco Esas estadísticas Y las repeticiones Del partido Porque lo cierto Es que ha sido Un partido Muy muy interesante Ahí vemos 11 tiros Por parte de Vanguard Frente a los 10 Del Villarreal El Villarreal En la segunda parte Solo ha hecho 3 tiros más No ha podido hacer Muchos más Aquí tenemos Las repeticiones Teníamos ahí Una jugada Muy buena El rechace Que se llevaba Vital Para empujarla En la segunda oportunidad Y teníamos a Vanguard Que intentaba sorprender Para igualar el partido Con esa parada De líboles Sabéis que si les dais Al resumen del partido Os ponen todas las repeticiones Sin que tenéis que ir Uno por uno Pero bueno Gol de chino Que metía ahí La igualada Con ese remate De cabeza Y teníamos El baile De Víctor Con Flow Y Joker Que venía por detrás Y decía Ey que pasa chicos Que por aquí aparezco Y meto el 2-1 Y vamos aquí Larguerazo Por parte de Chino Con ese Trabuco Que se sacaba Y aquí Una jugada Muy determinante Joker Que pierde la marca Vuelve a defender Se tira Porque veía Que se le había ido El control a Zombayo Pero lo cierto Es que no se le había ido Tanto Penalti a favor de Vanguard Y Roger Que define A las mil maravillas Con ese toque En el centro Y ante aquí No podía hacer nada Resultado de 2-2 Y cuando el partido Estaba muy guardado Gran jugada Por parte de Vanguard Para mí La mejor jugada del partido Y paradón Que se hacía Líboles Pero no podía hacer nada Ante el rechace Como se tiraba Ahí con todo El jugador De El equipo de Vanguard Y la última jugada Una jugada muy similar Por esa Banda izquierda Que aparecía Antrax Como decía antes Como si fuese En el supermercado Y empujaba Ese Último balón A la red Muy muy buen partido Por parte De ambos conjuntos Finalmente Bueno Pues se llevó La victoria El equipo de Vanguard Un partido Que tuvo como Dos mitades Al principio Empezó muy bien El Villarreal Luego se vino abajo Y lo cierto Es que los partidos Duran 90 minutos Así que Hay que estar Muy atentos Porque de no aprovechar Esas opciones Lo acabas pagando Como lo ha hecho Hoy El Villarreal Vamos A ver un poco Nos brindan ahí Una serie de estadísticas Individuales De ambos conjuntos Y bueno Lo cierto es que Hemos visto un partido Muy interesante Con hasta 6 goles En el día de hoy Que muchos quisieran Para terminar Este Partido De De liga Esta semana De competición De liga Recordamos Que mañana Volvemos Con la copa La copa Toto Y Y el Domingo Como ya sabéis Tenemos Esa copa Toto La Interdivisional Con el resultado De 4-2 Con estos 6 goles Nos despedimos En el día de hoy Ha sido un partido Memorable Gracias a ambos conjuntos Por brindarnos Este fútbol Tenemos Más ganas De más Más ganas De que sea Ya lunes Enseguida Para ver las últimas 6 jornadas Y ver Que va a pasar Con toda la VFO Porque esta jornada Ha sido preciosa Han pasado un montón De cosas Como ya nos comentaba Pante en el chat Y Y lo que queda por venir Que nos quedan 6 jornadas 18 puntos En el que todos los equipos Se juegan El todo Por el todo Repasaremos La zona alta de tabla Para ver Quien se lleva Esta competición De primera división Y la zona baja El infierno También tenemos Que ver algún partido Para ver Quien se está jugando Ahí Las cartas Hasta el último momento Porque hay equipos Que lo están pasando mal Como puede ser Zaragoza Que Como ya lo sabíamos El otro día Conseguía su primera victoria Y veremos a ver Si sale el pozo Aunque Lo cierto es que Lo tiene complicado Tal y como había empezado La primera ida De la temporada Un servidor Que se despide En el día de hoy Con muchas ganas De que llegue Mañana Que llegue La copa Toto Como siempre Con la camiseta Uniformada La camiseta De UFO Aquí tenemos El escudito Lo podéis ver aquí Y nada Ha sido un placer Estar con todos vosotros Comentar este partido Y todos los que nos quedan Por venir Toda la emoción Que nos queda por venir Y nada más Mañana Volvemos Con esa copa Pondremos Los enfrentamientos Como ya sabéis En Twitter Que descanséis Que seáis felices Y mañana Muchísimo más En este partidazo De UFO Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!